¿Qué es la empresa que ha sido investigada en operaciones anteriores? ¿Qué es la empresa que ha sido investigada en operaciones anteriores? ¿Qué es la empresa que ha sido investigada en operaciones anteriores? Las pequeñas piscinas de transporte montaban en un ferry en Barcelona, llegaban a Italia, cruzaban Italia por carretera. En algunas ocasiones recogían también Angula en el país vecino y llegada a la otra costa volvían a tomar un ferry que les llevaba finalmente a Grecia. En Grecia hacían un intercambio de empresas y al final salían con destino a Hong Kong. Ese es básicamente el resumen de todo lo que hacían. El uso del camión les permitía hacer esos grandes desplazamientos llevándolas en piscinas y evitando que muriesen muchas en el camino. No van encerradas, van en esas piscinas con suficiente cantidad de agua, con un movimiento más o menos estable. Bueno, llegan en unas condiciones muy buenas a Grecia, allí se descargan, se dejan que descansen un día o dos y ya se empaquetan y se marchan para Hong Kong. Cada kilo de Angulas puede tener unos 3.000 ejemplares y se puede estar pagando, en alguna ocasión hemos llegado a acreditar hasta 2.300 euros por kilo. Pero vamos a dejar la media, vamos a dejar la media, 1.500 euros por kilo. De esas 3.000 vamos a poner, exagerando un poquito, que se les mueran 500. Que no se les mueren 500, pero bueno, para que las cifras vayan por la parte baja. 2.500, el objeto de llevar las Angulas a China es simplemente engordarlas. Y cuando pesan aproximadamente 600 gramos, les cortan la cabeza, las evisceran y quedan como dos filetitos de 250 gramos, medio kilo. Eso nos lleva a que las 2.500 Angulas que habíamos dejado allí criando, nos dan 1.250 kilos. Si ustedes van a determinadas tiendas delicatessen o paran en algunos de los aeropuertos y compran en las tiendas duty free, verán que puede llegar a alcanzar los 60 euros kilo. Multipliquen 1.250 kilos por 60 euros. Y recordemos que todo eso sale de un primer kilo que les ha costado 2.300 en el peor de los casos y 1.500 de media. Y hacemos un salto más y multiplicamos esos 60.000 euros por las 7 toneladas que han sacado en esta temporada. En primer lugar, me gustaría subrayar el hecho de que este es el primer caso de esta naturaleza que ha contado con el apoyo de Europol. Y si hacemos caso al beneficio económico que se saca, que aunque las matemáticas no son mi punto fuerte, podría ser multiplicar por 60 la inversión que realizan. Y ahí es donde entra la función principal de Europol. En este caso, Europol se aseguró de que España podía conseguir que la información se intercambiase de la forma más rápida posible y que la coordinación fuese también lo más rápida posible entre ese país y los otros intervinientes, como si en realidad todo sucediese dentro de España. Gracias por ver el video.